pregando ahí, así que aprovecharemos en avanzar, ¿ya? Vamos a ver la importancia que tiene la localización, o sea, después de la localización, ¿cómo se va a hacer la distribución de áreas? Ese es uno de los problemas más graves que hay, porque ustedes tienen un área dada, ¿ya? Y, bueno, ¿cómo se va a hacer la distribución? ¿Dónde se va a colocar el área de proceso? ¿Dónde se va a colocar el área de almacenamiento en materia prima, de producto terminado? Es más, incluso hay que considerar los baños higiénicos para los trabajadores. Se se va a adoptar de un comedor, el área para el personal administrativo, cuántas oficinas, dónde se va a colocar la portería. O sea, ahí es muy fundamental ver la forma de cómo se va a hacer una representación gráfica, ¿ya? Considerando la importancia que tiene la secuencia de la área de... que se va a construir dentro de un área total, ¿ya? Entonces, vamos a ver algo que tiene que ver con el área de reangular, ya el análisis de distribución de área para un proceso. Previamente, voy a buscar... voy a buscar... Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Un ratito, ya. Un ratito, por favor. . Bien. Vamos a cambiar... Bien. Voy a mostrar... PowerPoint. Ya. esta es una planta para la producción de dulce de leche y dentro de la planta se ha considerado el área de recesión de la materia prima en este caso hablamos del almacenamiento de la leche que se va a recesionar en la elaboración de dulce de leche se requiere almacenar el azúcar se emplea como preservante el benzoato de sodio se agrega vainilla al último y posiblemente para darle consistencia al clon entonces el área de recesión de materia prima tiene que ver con la leche o sea el área de recesión por decir tiene que ver con un área en la cual van a venir los proveedores de leche y se debe considerar los tanques de almacenamiento posteriormente ya dentro de los insumos igual para preservar, conservar todo aquello que viene a ser el almacenamiento de azúcar de ensuato se va a agregar vainilla también por otro lado se debe considerar el área de procesamiento transformación aquí por ejemplo es necesario conocer el proceso para identificar cuántos equipos se requiere para la ubicación en un área dada dependiendo la capacidad de la planta esta va a estar relacionada con el tamaño de los equipos y cómo hacer la distribución luego tenemos la sala de almacenamiento de producto terminado es decir en dulce de leche dependiendo cómo se va a envasar si son envases de 5 kilos, 10 kilos ya se debe considerar el área en que se dispondrá un laboratorio para el control de calidad la oficina administrativa el área de servicios higiénicos y vestuarios que de entrada esto está contemplado por leyes ya es decir de que todo centro de producción debe contar de acuerdo al número de trabajadores una cantidad de bueno en primera instancia tiene que haber baños higiénicos para damas separados de los varones debe dotarse de vestuarios con sus respectivos casilleros y la planta es la importancia en cuanto al tamaño y requiere considerar de personal de mantenimiento entonces debe contemplar su taller y posiblemente un área en la cual se disponga para una oficina para el personal que tendrá a cargo la responsabilidad de lo que es seguridad de la empresa y lo que es portería ¿no? entonces ¿cómo vamos a considerar esta distribución de esta planta? Conscientemente hay que ver la importancia que tienen y la relación que existe entre estas áreas por ello es de que se ha identificado ¿ya? un método que relaciona los valores de proximidad y el cuadro de la zona cuando existe una relación entre dos o tres áreas ¿ya? se coloca como ustedes ven en un triángulo o por decir en el flujo que se va a efectuar del diagrama de áreas ¿ya? la relación importante que existe entre una área y otra a través de cuatro líneas esto puede atribuirse uno para porque se debe considerar un flujo óptimo ¿ya? tras de todo un flujo óptimo y es especialmente importante ¿ya? que haya una relación entre dos o más áreas se relaciona a través de tres líneas y esto puede deberse por alguna de estas razones ¿ya? control de calidad intención seguridad o posiblemente por conveniencia si la relación entre dos áreas es importante es a través de dos líneas y por alguna de estas razones y no es muy o si es normal bueno por alguna de estas razones también y si es indiferente en realidad puede ser por conveniencia que no sea deseable que no sea deseable ¿ya? hasta ahí ¿está entendido jóvenes? hola ¿se entendió? bueno sí la relación de 11 áreas que van a a ver digamos cuál es la relación de importancia y el cuadro de razones por las cuales relaciones una área con otra si me vuelvo acá nuevamente ya piense tenemos que considerar en este análisis 11 áreas ¿está claro hasta ahí? bien si lo explico acá en este triángulo no sé si realmente va a ser importante en qué aspecto pero vamos a analizar acá previamente y después vamos a elaborar nosotros uno de acuerdo a nuestro criterio hola ya antes de que haga este análisis acá ya y este análisis de relacional de áreas vamos a copiar vamos a identificar las áreas acá ya al lado derecho para analizar bueno ahora ya nos va a permitir visualizar un poco mejor no ahora bien o sea en este análisis triangular de estas 11 áreas que tenemos acá relacionadas de la siguiente forma es decir se construye ya el triángulo que contemple 1 2 3 4 5 7 8 9 10 y bueno prácticamente prácticamente el 11 está relacionado a sí mismo ya entonces acá relaciona por ejemplo el área de almacenamiento de materia prima ya con respecto al área de recesión de materia prima este este de acá y vemos acá el criterio de que coloca o o significa normal ya vamos a volver para atrás voy a ver si puedo achicar esto para poder apreciar un poco más repito bien acá listo van a ver que es A o lo que ustedes vean acá que son los valores de la proximidad y estos son los valores son bueno vamos a volar este que después nos va a ser útil pero por en cuanto no ya bien esta tenemos ya el otro cuadro comparativo bien nos vamos al cuadro de la zona bien Bien, ya con esto vamos a poder apreciar la forma que hicieron esta relación de área entre las 11 consideradas en esta planta de producción de leche. Bueno, espero que no se le haya considerado tanto, pero vamos bien. O sea, entre 1 y 2, entre el área de recesión y el área de almacenamiento de materia prima. Bien, acá colocaron O, que es normal, y el valor 3 significa por infección. Bien, quisiera escuchar alguna opinión de ustedes al respecto, por favor, Ula, Ula, ¿qué es lo que opinan ustedes respecto a este criterio de relación? Tanto por el criterio de razones como de la importancia que tiene, del valor de proximidad normal. Generalmente, cuando se recesiona la materia prima en las industrias lácteas, debe haber un área en la cual llega la movilidad, si es que viene con su tacho lechero o si viene con un tanque de refrigeración. Entonces, se considera que debe ser normal o puede ser absolutamente necesario o importante, cualquiera de estos tres o este cuatro. Bueno, el que elaboró esto, colocó normal, ¿ya? Entonces, si colocó normal es porque generalmente es una secuencia que tienen estos procesos. Entonces, por eso es que colocó normal, ¿ya? Bien, entonces, O3, ¿ya? Luego relaciona ya el área de almacenamiento de insumos con respecto al área de recesión de materia prima. O sea, sigue esta secuencia. Tres con uno, ¿ya? Y vemos que igual, en este caso, al igual que la recesión de la leche, si viene un camión que está teniendo el azúcar, entonces, tiene que tener una secuencia normal en cuanto a la recesión y el área de almacenamiento del azúcar y otros insumos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hola? Hola. Bueno, si está claro, seguimos. Bien. Luego, se tiene el análisis del área 3, que es el área de almacenamiento de insumos, con el área de almacenamiento de materia prima. Normal y 6, el cuadro de relaciones. ¿Por qué? Por conveniencia. Puede ser por conveniencia o también puede ser por flujo óptimo. ¿Ya? También puede ser por flujo óptimo. Por eso les digo de que puede haber dos o tres personas que se les dé el mismo trabajo y posiblemente difiera en cuanto a la relación que establezcan de un área con otra, considerando el cuadro de razones y el valor de proximidad. Bien. No es absoluto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos llenado hasta acá. ¿Ya? Luego, tenemos el análisis. Está... Vamos a acomodar esto, porque después lo voy a convertir a FEDS y también solo FEDS. Bien. Tenemos el análisis de 4C1, el área de procesamiento con respecto a la transformación de la materia prima. ¿Ya? Aquí vemos lo siguiente. Aquí le coloco U, que es indiferente. Acá... ¿Qué significa indiferente? Que no es tan fundamental considerar de que el área donde se recesiona la materia prima con el área de procesamiento sea muy fundamental. Pero sí, digamos, el área donde se almacena la materia prima con respecto al área de procesamiento, sí. ¿Ya? Bueno. Entonces, acá colocó indiferente. ¿Ya? Pero vamos a ir analizando qué pasa ahora del área de procesamiento con el área de materia prima. La persona colocó absolutamente necesario. ¿Ya? Y por un flujo óptimo. Es lógico, ¿no? Bueno, generalmente las industrias lácteas, ¿ya? Sus hilos de almacenamiento, sus tanques de almacenamiento de leche están bien contiguas al área de procesamiento. ¿Por qué? Para evitar, en primer lugar, que sea un transporte innecesario enviar la leche del tanque de almacenamiento hacia el área de procesamiento. Entonces, por flujo óptimo y porque es absolutamente necesario, es de que esas áreas estén muy bien relacionadas por esas dos razones. ¿Ya? Bien, luego tenemos el de los insumos. El de los insumos, bueno, colocó que es especialmente importante. ¿Ya? Especialmente importante y por conveniencia. Acá podría haber sido, ya, es especialmente importante. Alguien podría haber escrito esto y por flujo óptimo también. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Bien. Hasta aquí ya está completo, ya, el análisis entre estas cuatro áreas. Y entramos a analizar lo que viene a ser el área de recesión de materia prima con la sala de productos determinados. Acá, por ejemplo, hay veces que prima el conocimiento, la experiencia, normas, reglamentos. Respecto a industrias que procesan alimentos. ¿Ya? Por ejemplo, el área cinco es una sala de almacenamiento de productos determinados. Muchas veces puede darse el término conocido como efecto de contaminación cruzada. Pero, como en este caso, el dulce de leche, dependiendo del tipo de envase, ¿ya? Y las condiciones en que se diseña la sala de almacenamiento. Bueno, había que considerar, ¿no? Este, qué es lo que puede ser fundamental en este criterio. Por ejemplo, ellos colocaron lo siguiente. U, es indiferente. Bueno, si lo colocaron indiferente, bien decir de que no es tan necesario que haya relación entre estas dos áreas. ¿Ya? Pero, como les decía, muchas veces en algunas industrias se debe considerar normas, reglamentos. ¿Qué dicen? Respecto a la recesión de materia prima, con respecto al almacenamiento de productos determinados, se considera a veces un área que esté alejado de la recesión de la materia prima. Bueno, entre el almacenamiento de la leche, ¿ya? Los tanques con respecto a la sala de almacenamiento, acá, atribuyeron el valor de X, que es indeseable. Bueno, entonces, si se considera indeseable, esto implica de que, en lo posible, que esté alejado. ¿Ya? Entre el área de almacenamiento de los insumos y este de acá. Igual, es indiferente, igual que el anterior. ¿Ya? En el área de procesamiento y el de almacenamiento. ¿Ya? Dice E1, que es especialmente importante, y es por flujo óptimo. Bueno, de las industrias lácteas que yo he podido visitar, ya, por ejemplo, Clarabella, Delitru, aunque la PIL tiene señoras cámaras de almacenamiento de productos determinados. Son cámaras con unas temperaturas muy bajas. Después, bueno, Clarabella es muy chiquito. Tranquilamente ellos almacenan en freezer. Bueno, en este aspecto, lo que sí les decía, de que en estas industrias lácteas, por ejemplo, el área de procesamiento está, digamos, ocupando un área importante en cuanto a dimensiones, y suelen colocar en la proximidad, en las cámaras. ¿Ya? Entonces, por eso, desde que acá dice, como ustedes ven, ya, I2, ya, o por decir, E1, ya, que es especialmente importante para el que sea un flujo óptimo. Bien, y muchas veces este almacenamiento es en carritos o en forma manual, ya, y así sucesivamente. Luego, confronta, ya, el área 1 con el laboratorio. Es lógico que acá, por ejemplo, es indiferente, al igual que de la materia prima, el de los insumos, pero es muy importante acá, por ejemplo, de que esté muy próxima al área de procesamiento. Generalmente, los laboratorios de las industrias lácteas que les comenté, que están cerquitos. El personal habla de una puerta y ya está entrando al área de procesos. Bueno, con respecto a, estamos haciendo el análisis de 6.5 horas, ya, igual, ¿no? Tiene, que es importante por la cuestión del control de calidad, ya. Y luego, se confronta el área 1 con respecto a las oficinas administrativas. Generalmente, no es deseable que las oficinas administrativas estén muy próximas al área de producción, al área de almacenamiento en materia prima. Tienen que estar generalmente alejados, por muchas razones. Bueno, puede haber contaminación por el flujo de las personas, por cuestión de higiene. A veces, la oficina administrativa, en lo posible, debe estar al frente de un sistema de producción. De tal manera que el flujo de personas que son extrañas al área de procesamiento, no tengan alguna vinculación con el área de proceso. Entonces, hay cosas así como les digo, que están relacionadas básicamente a criterios de evitar contaminación, ya. O sea, eso es en cuanto a lo que les comento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Luego tenemos el análisis del área peor, el área de servicios higiénicos. Bueno, el que les habla, por ejemplo, fui una vez a una empresa de fideos que está aquí en el parque industrial. Muy bien, pasamos por feria. A unos seis metros estaban los baños higiénicos. Y los baños higiénicos dejaban mucho que desean. Y a veces se generan mal dolores. Entonces, en lo posible, tienen que estar situados estratégicamente en áreas alejadas, tanto de producción como en áreas administrativas. Por eso es que acá tienen los valores de indeseable y diferente, ¿no? Bueno, en lo que respecta a talidad de mantenimiento, casi es lo mismo que que lo que vienen a ser las áreas de servicios higiénicos y de escuarios. ¿Bien? Lo que es seguridad industrial, lógicamente, esa oficina muchas veces tiene que estar situada en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces si hay riesgo en un sistema de producción, se requiere de dar a los que ingresan por visitas o que son clientes o que son proveedores de recibir una inducción. Entonces, no puede estar muy alejada esta oficina donde la persona que efectúa este servicio esté alejado del área de ingresos, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, por ejemplo, tenemos cuatro con diez. Cuatro con diez tenemos acá que es normal, ¿ya? Y por conveniencia. ¿Ya? Si vamos acá a este análisis de seis con diez donde el laboratorio ya es seis y diez de seguridad industrial tiene o cuatro es normal y por seguridad. ¿Ya? Entonces, fíjense de que esto permite establecer este cuadro de relaciones por las razones y los valores de proximidad que deben darse entre las áreas que son consideradas en una planta industrial. Bien. El último que relaciona nueve con diez tiene que ver con el taller de mantenimiento de seguridad es normal y por conveniencia. Bueno, muchas veces es muy difícil lograr esta relación, ¿no? De que esté muy próxima, pero de alguna forma u otra va a conducir en la relación de área posterior ver cómo se establecerá la disposición total de todas estas áreas. Bien. ¿Alguna pregunta? nada. Bueno, una vez que se establece este cuadro de razones se lo lleva a un cuadrito ¿ya? Y se relaciona por ejemplo ya relaciona el área dos ¿ya? el área dos con el área cuatro y A para nosotros lo que es es muy absolutamente necesario de esto ¿ya? Entonces aquí tenemos de que cuando ya hacemos la relación después del análisis del triángulo nos vamos acá y efectuamos este cuadrito en A que es absolutamente necesario nos dice de que el área de almacenamiento de materia prima tiene que estar vinculado sí o sí con el área de proceso es especialmente importante dice acá de que el área de los insumos guarde relación con el área de proceso y el área de proceso también es importante que se almacene con el área de producto terminado ¿ya? el es importante nos dice acá ¿ya? de que el área de almacenamiento de materia prima esté relacionado en forma importante con el área de producto terminado el área de proceso con seis vamos a ver seis ¿ya? me acuerdo es el laboratorio de control de calidad sí es importante que el laboratorio esté próximo al área de proceso ya el de producto terminado con el de con el laboratorio de control de calidad bueno luego vemos acá de que se considera normal el área de la excepción de materia prima con el área de almacenamiento de materia prima de la excepción de materia prima e insumos con el área de almacenamiento de insumos el área de materia prima con el de insumos y así sucesivamente ¿ya? esto sale de este análisis de acá ¿ya? y entonces se establece lo siguiente ¿ya? por ejemplo 2 y 4 3 4 3 4 y 5 si nos vamos acá ¿ya? aquí por ejemplo se establece una relación sí o sí que es muy importante el área de almacenamiento prima con el área de proceso el área de procesamiento con el área de almacenamiento de insumos el área de proceso con el área de almacenamiento de productos terminados en el área de recepción de materia prima e insumos con las dos áreas tanto de almacenamiento de materia prima con el de insumos y así sucesivamente entonces vamos relacionando de acuerdo a la importancia que vimos ¿ya? en función a a la forma en que se debe representar con cuatro con tres líneas de acuerdo que si es absolutamente necesario importante normal y otro ¿ya? aquí por ejemplo se ve una relación entre estas áreas alejadas de esta otra que vienen a ser en las oficinas administrativas ¿ya? el área que corresponde a la portería y bueno este de aquí en realidad debería estar muy alejado incluso debería estar relacionado con estos dos bueno pero cada quien como les digo tiene un criterio bueno jóvenes vamos a ver si podemos enganchar de nuevo he tenido problemas ahora con con la fecha y el horario vamos a ver si podemos enganchar de nuevo voy a cerrar esto para volver a regresar ¿ya? ya bye